Y ahora vamos a la noticia de la semana en el ámbito de la política, el inicio oficial de la campaña electoral municipal que ya está generando preguntas sobre los niveles de participación y competitividad que tendremos el 5 de noviembre y el nombramiento del político uruguayo Wilfredo Penco, un veterano de las elecciones nicaragüenses como acompañante del CELA, quien ahora será el jefe de la misión de observación electoral de la OEA. Nos acompaña Violeta Granera, dirigente del grupo opositor Frente Amplio por la Democracia y el doctor Francisco Aguirre Zacasa, ex canciller de la República, ex embajador en Washington y también ex diputado liberal ante la Asamblea Nacional. Buenas noches Francisco, Violeta, gracias por estar con nosotros. La campaña electoral efectivamente empezó este jueves y la gente se pregunta si hay o no competencia electoral, no se percibe un ambiente, ¿qué se puede esperar de aquí al 5 de noviembre? Nosotros en el Frente Amplio por la Democracia hemos sido muy claros, hemos abierto la comunicación, creo que parte del grupo fuimos los que le fuimos a solicitar a la OEA que ponga atención a lo que estaba pasando en Nicaragua, y tenemos una relación fluida con la OEA, pero cualquier relación Carlos Fernando se debe basar en el respeto y en el autorrespeto, y eso pasa por decir la verdad, nosotros hemos dicho la verdad de lo que vemos, aquí no ha habido ningún cambio para esperar que vamos a tener elecciones respetables en este país, aquí viene una nueva farsa, yo quisiera preguntarle a tus televidentes si me pueden decir un solo cambio que haya mejorado las condiciones que tuvimos el año pasado, si hubiera un cambio fue para empeorar, como la reforma a la ley electoral y el último cierre de mil y pico de juntas de votación, que ya todos sabemos que apuntan a camuflar o a tratar de esconder la abstención que nosotros sí creemos que va a ser muy alta. Sin embargo, hay varias fuerzas políticas, además del Frente Sandinista, inscritas y participando, nosotros por cierto invitamos a este programa al candidato por Ciudadanos por la Libertad, la alcaldía de Managua, Mauricio Díaz, se excusó, esperamos tenerlo en otro momento, y la encuesta de Cid Calop que se divulgó esta semana, Francisco, confirma que para el electorado, la observación internacional de la OEA es importante. Ahora, el nombramiento de Wilfredo Penco, conocido como acompañante del CELA en las últimas tres elecciones, como jefe de la misión, ¿le da más confianza a los votantes o puede de alguna manera afectar la creibilidad de la OEA? Bueno, vos preguntaste antes que cuál era el ambiente electoral, y yo te quería contestar eso y después mencionar Penco y la observación de la OEA. Yo veo que estas son elecciones municipales, en donde todos sabemos de que la participación es mucho más bajo de lo que ocurre en las elecciones generales en todas las partes del mundo. Yo las llamo, por ende, elecciones light, y eso me lleva a un comentario sobre lo que está pasando aparentemente con la OEA. La OEA viene en un plan light también. Ese es mi análisis de lo que está pasando. No es lo que yo necesariamente quisiera, porque yo hubiera querido una participación importante de la OEA más abierta, para que todos estuviéramos al tanto de lo que son realmente sus objetivos, que si va a haber conteo rápido o no, que cuánta gente viene, porque así se hacía antes en un país como Nicaragua. A lo mejor en un país en donde la democracia más robusta, como Costa Rica, pueden darse el ludo de llegar tarde. Penco lo conocemos, porque ha venido aquí varias veces, como ya sabemos. Él ha sido tradicionalmente un acompañante. Pero a mí lo que me da un poco de esperanza acá es que yo creo mucho en Luis Almagro. Yo creo que Luis Almagro ha sido muy valiente en cuanto al tema de Venezuela, que es sin lugar a dudas el más importante político para los norteamericanos, y yo diría para el continente, ¿verdad? Y este señor Penco dependerá de los términos de referencia que le da el señor Almagro. Almagro. Y Almagro lo tiene que conocer bien porque los dos son uruguayos. Entonces yo abrigo alguna esperanza de, a pesar de todos los problemas que hemos tenido upstream, pues esta observación va a ser saludable. Pero quiero decirte una cosa más. Para mí estas elecciones no son un juego importante. Lo que es el juego importante, como le he dicho a Violeta, son las elecciones del año 2021. Y para mí lo importante es lo que pasa entre ahora y el 2021. Pero la razón, y en esto creo que hay una coincidencia amplia, por la cual el comandante Ortega se sentó a dialogar con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, el año pasado fue por la crisis política que se había establecido en el país previo a las elecciones presidenciales. Y se dijo, y además por la amenaza de la aprobación de la ley NICA Act el año pasado, que sigue latente. La pregunta es, este acuerdo con la OEA, estas elecciones light, como dice Francisco Aguirre, o esta misión que todavía no se determina claramente qué impacto va a tener, ¿tiene un impacto en el electorado nicaragüense? ¿Le da confianza a la gente a participar? Y segundo, ¿qué impacto tiene en aquellos sectores que están observando la crisis política de Nicaragua en Estados Unidos amenazando con la aprobación de la ley NICA Act? Bueno, nosotros creemos que definitivamente el tema principal en Nicaragua para esto que va a pasar no es si vienen a observar o no vienen a observar. La OEA va a venir, y va a venir a observar un fraude, porque el tema no es que observen las elecciones, el tema es que hayan condiciones para que se respete el voto de la gente. En el acuerdo, Carlos Fernando, entre la OEA y el gobierno, el ya más reducido acuerdo, porque eso se fue achicando, había al menos el compromiso de la OEA antes de las municipales de revisar el padrón electoral y de atender el tema de la cedulación. Al menos, ninguna de esas dos cosas se hicieron. Entonces, nosotros no estamos interesados en el FAD para que nos cuenten otro nuevo fraude. Nosotros lo que estamos exigiendo y para lo que hemos pedido el apoyo de la OEA es para que se cumpla la Carta Democrática simplemente y se empujemos en conjunto con los organismos internacionales las condiciones. Y los electores locales, perdón, los electores locales en los municipios del norte del país donde tradicionalmente ha habido elecciones locales más competitivas, ¿qué dicen? ¿Quieren participar en el PLC, en Ciudadanos por la Libertad, en el Partido Conservador? Mira, aquí yo creo que es importante hacer dos distinciones. Una es la población en general y otra son los candidatos y la gente que está más cercana a los partidos políticos. Y hay mucha diferencia entre municipio y municipio. El día de ayer, por ejemplo, salió una entrevista, un reportaje de la prensa donde dos candidatos del mismo partido tenían opiniones diferentes. Uno decía que no estaba de acuerdo con el FAD y es respetable que no esté de acuerdo con nosotros y el otro candidato de un municipio del norte decía, bueno, pero es que tienen razón, aquí no hay condiciones. Entonces, lo que yo te quería decir es que esto a nosotros nos preocupa y se lo hemos hecho saber a la OEA en una reciente visita a Carlos Fernando que el tema de observar en estas condiciones tardía, sin preparación, sin transparencia, como bien dijo Francisco, pues aquí ha habido un secretismo, nos da la impresión de que expresa una condescendencia con imposiciones de Ortega que se vienen arrastrando desde el año pasado. Creo que todos recordamos la última que fue la salida de la misión sin dar ninguna explicación cuando ya habían convocado a reuniones con nosotros. Entonces, ¿qué es lo grave de esto, Carlos Fernando? Dos cosas. Que Daniel Ortega lo va a considerar una victoria y es una victoria pírrica que va a alentar el seguir imponiendo la violación a las leyes en este país. Eso es muy grave porque efectivamente, como bien decía, Daniel Ortega se sienta por la presión de la comunidad internacional y las amenazas. La reacción de la congresista Ross Letinen y del senador Marco Rubio inmediatamente después del nombramiento de Wilfredo Penco como jefe de misión de la OEA prácticamente dice vamos a seguir trabajando para lograr la aprobación de la ley NICA Act. ¿Es esa iniciativa una amenaza real para el país? Bueno, en primer lugar eran Liliana y Ted Cruz, que son los dos auspiciadores. Para mí eso lo que demuestra es que el escudo que representaba la llegada de la OEA acá y es la razón por la cual Daniel accede a que venga la OEA a Nicaragua, no le está funcionando. Y en gran medida es porque no se ha manejado bien, no se ha manejado de una manera astuta políticamente si ese es el objetivo. Porque tanto Cruz como Iliana Ross lo que han dicho es que no creen en lo que va a pasar acá y que ellos van a proceder con su NICA Act. Yo creo que el NICA Act va a ser aprobado en la Cámara de Representantes en cuestión de 30 días y no más. La pregunta es si va a aprobarlo el Senado o no. Y ahí es donde va a ser la batalla. Por eso es que ahora se está hablando de que van cabildeadores del sector privado a tratar de persuadir al Senado y a otras personas de que aquí hay que evitar recaer en el tema del NICA Act. ¿Qué le preocupa al sector empresarial? En efecto, este fin de semana se conoció que empresarios como Carlos Pela y algunos directivos de Amshan han estado negociando la contratación de una firma de cabildeo en Washington. Pareciera pues como que el sector empresarial está buscando tener una voz propia, su propia cancillería al margen de la Embajada de Nicaragua en Washington. ¿Pero qué le preocupa? Bueno, en primer lugar, lo nuevo para mí es que están preocupados. Porque hace tres o cuatro meses o dos meses, la mayoría de la gente, yo creo en el gobierno y en el sector privado, daban por un hecho que no iba a afectar el NICA Act o perjudicar el NICA Act a Nicaragua. Yo no he hablado con Carlos, pero yo interpreto esa visita de él a los Estados Unidos y la contratación de una firma norteamericana de cabildeo como una indicación de que por fin está permeando en el sector privado de que algo no anda bien acá y que eso está teniendo o podría tener repercusiones en los Estados Unidos. Una nota de cautela para ello. Si el gobierno de Nicaragua no cambia su actuar acá, pueden contratar a las mejores firmas norteamericanas y no van a lograr nada. Absolutamente nada. Aquí tienen que convencer a gente que son escépticos, como lo que es Ted Cruz, porque su periodo no termina ahora, de que en Nicaragua hay realmente una vocación hacia retomar el camino hacia la democracia representativa. Sin eso, vos podés gastar un millón de dólares en cabildeadores y no vas a lograr nada. Estuviste en Washington recientemente. Ustedes han emitido una especie de reporte de lo que le dijeron organizaciones de derechos humanos, congresistas, funcionarios, en relación con este mismo tema. Por el otro lado, hay gente del sector privado que dice que en Nicaragua hay una campaña de desprestigio al sector privado que tiene alguna resonancia internacional. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad de nosotros es que nosotros exigimos que se respete el derecho que tenemos de que el mundo sepa lo que está pasando en Nicaragua. Nosotros tenemos una lectura que es muy coincidente con un amplio sector de la población de Nicaragua. Eso le puede molestar a algunos sectores, pero lo cierto es que aquí no hay democracia, que hay una gran preocupación también en los Estados Unidos sobre el deterioro acelerado de la democracia en estos últimos años de Nicaragua. Y hay evidencias de esto. Pues a mí me da un poco de pena escuchar algunos comentarios que parecieran que quieren tapar el sol con el dedo y que quieren excusarse en narrativas artificiales el cuento de lo que todo el mundo está viendo en este país. Que aquí no hay elecciones libres, que aquí no hay un desarrollo equitativo, porque el problema no es solo político y que aquí todos los poderes del Estado están cooptados por el señor Ortega. Esa es una realidad que yo estoy segura y espero que no haya tanta miopía en algunos sectores que todos lo estamos viendo. Entonces, en los Estados Unidos, no solo en el gobierno de los Estados Unidos, sino en los organismos de derechos humanos y en otros sectores internacionales, eso no tiene ninguna discusión. Es más, ya ni estamos enfocándonos tanto en esa situación porque ya está conocida. Nosotros estamos discutiendo con los que pueden apoyar, como los organismos internacionales, a restaurar la democracia en Nicaragua. ¿En cuál es la salida? ¿Cuál es lo que nosotros vemos que se debe hacer para resolver este asunto, Carlos Fernando? La encuesta de Galo Francisco dice que las simpatías por el FCLN superan el 50%, casi un 40% de la población no tiene simpatía por ningún partido político y luego aparece en el PLC, el PLI, otras fuerzas políticas con un apoyo bastante pequeño. Lo que eso indica es que el resultado del 5 de noviembre, independientemente de la credibilidad, de la transparencia, etcétera, va a ser que el Frente Sandinista va a mantener el control de todas las municipalidades donde tampoco hay autonomía municipal. ¿Qué impacto tendrá ese desenlace en el clima nacional del país e internacional? Bueno, primero creo que nacionalmente no va a tener mucho impacto. Yo creo, yo vi ayer la noche en el crucero una caravana de la candidata sandinista, ella cosa de los recursos del Estado y pudo poner una caravana importante. Los otros partidos de oposición no tienen esos recursos, ¿verdad? No van a poder hacer ese tipo de movilizaciones, pero también sé que en el norte de Nicaragua el PLC ha tenido movilizaciones sin dinero y genuinas, ¿verdad? Lo que yo pienso es lo siguiente, que el Frente Sandinista se confió de las encuestas en la elección pasada, no movilizaron a su gente y se les desplomó la participación. Yo creo que en esta ocasión ellos van a ser más fuertes con sus militantes, ¿verdad? Porque yo creo que ese partido ha perdido mucho de su mística y veremos efectivamente qué pasa, cuánta gente votan. Pero yo diría que basado en mi olfato va a haber una abstención muy elevada y eso va a beneficiar al Frente Sandinista, que sí va a poner mucha presión sobre sus militantes, sus parientes, sus amigos, etc. Porque si no, esas personas que son más clientes que ciudadanos van a perder las ventajas. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio por la Democracia frente al 5 de noviembre? Ustedes están convocando a la gente a no votar, están haciendo una campaña activa de abstención. Sí, nosotros estamos haciendo una campaña activa para reiterar que en este momento no hay condiciones para que se respete el voto popular. Y es muy claro, y yo entiendo lo que dice Francisco, pero el tema no es votar, el tema es que se puede elegir. Ese es el objetivo de unas elecciones. Esto nos está ocurriendo en Nicaragua desde hace 6 con este episodio que vamos a tener en noviembre. Nosotros le estamos diciendo a la gente, esto es lo que está ocurriendo. Lo que pasó el año pasado, ese 70 y pico por ciento que dijo no a la farsa electoral, incluyendo gente militante del Frente Sandinista, fue muy importante porque eso es lo que demostró que nosotros tenemos un rechazo a que se nos estén robando este derecho a decidir. Entonces, nosotros creemos que va a haber, igual que Francisco, que va a haber una gran abstención, que aquí ya la gente no se está chupando el dedo, que todo el mundo está claro de la situación. Y lo que le estamos, dos cosas vamos a hacer, y ya la estamos haciendo. Evaluaciones periódicas de la situación en los territorios. Es muy claro que no todos los territorios en este caso tienen la misma condición. La gente nos está alimentando y estamos llevando, mandando esa información y recopilándola. Y lo otro es que vamos a tener una observación de ese día, porque lo único que vamos a poder hacer y que quede claro el pueblo de Nicaragua es lo que nosotros vamos a hacer como nicaragüenses, demostrar que esto es una farsa y que la gente está rechazando la farsa. Vamos a la mirada hacia el 2021. Expectativa de que el acuerdo gobierno OEA produzca algún cambio institucional en las reglas del juego para ir a una elección presidencial, tomando en cuenta que hasta hoy, como decía Violeta, no se ha producido absolutamente el más mínimo cambio desde que se suscribió este acuerdo el año pasado. ¿Cómo pinta el panorama del 2021, una posible tercera reelección consecutiva de Daniel Ortega o la delegación del poder en su esposa consolidando una dinastía? ¿Alguna posibilidad de otra clase de transición? Yo creo, como te dije, que ese es el juego importante. Yo creo que primero también se tiene que resolver, OEA tiene que resolver el problema de Venezuela. Yo creo que uno de los problemas que tiene Luis Almagro es que él está concentrando su esfuerzo, su energía está puesta en Venezuela. Y eso se aplica al Congreso y a la Casa Blanca también. Pero la OEA no va a resolver el problema de Nicaragua. Pero la OEA, una vez que haya habido un desenlace, esperemos democrático, en Venezuela, va a tener más tiempo, más energía para tal vez dedicarle más tiempo a Nicaragua. Ahora, Violeta mencionó que estaban hablando del padrón y cedulación. El problema va mucho más allá de ahí. Ahí estamos, tenemos que tener para el año 2021 la convicción más íntima por parte de todos los nicaragüenses de que su voto va a contar, que no va a pasar lo que pasó en el 2006, en el 2008, etcétera, etcétera. Y la OEA puede ser un valioso aliado en eso, si viene en un plan no light, sino que ya pesado, a como ocurrió, por ejemplo, en el año 2001, cuando ellos vinieron en febrero o en marzo, vinieron con gente que eran de gran credibilidad, con conocimiento vasto, y además con una robusta observación nacional, y además con el Centro Carter, la Unión Europea y otros en un plan serio. Estás hablando del 2011, cuando vino Dante Caputo y Luis Gáñez en la Unión Europea. Exacto, exacto. Entonces, en ese entonces, bueno, en el año, en el 2001 también, es que a mí me tocó interactuar con ellos como canciller, y te puedo asegurar que cuando estaba Caramáñaca, y cuando vinieron en ese entonces los expertos de todas las I, del IRI, NDI, etcétera, aquí sí hubo una observación muy seria, y aquí se contaron los votos. Tan es así que perdió Daniel por muchísimo, y el día siguiente fue a reconocer el triunfo de Ingeniero Borja. ¿Cómo llegamos al 2021? Ustedes hemos hablado un poco de los factores internacionales, pero cuando uno ve el panorama nacional, la gente dice, bueno, pero aquí hay un vacío de fuerzas políticas, hay un vacío de liderazgo, hay un vacío de propuestas alternativas al régimen imperante. Yo creo que tiene razón la gente, y en eso estamos trabajando en el FAD. Nosotros estamos clarísimos que aquí se necesita no solo el apoyo internacional, que es importante, pero lo más importante es la estrategia nacional. Nosotros estamos trabajando por organizar bien a todos los movimientos políticos y sociales que están en el FAD. En enero vamos a presentar nuestra propuesta para el país, para levantar un poco el ánimo del desastre, porque la gente queda muy frustrada, Carlos Fernando, cada vez que pasan estos episodios como lo que va a haber en noviembre. Y estamos trabajando las alianzas lo más amplias posible. Aquí la OEA, lo lamentable de esto que está pasando ahorita con la OEA, es que está perdiendo credibilidad que sí necesitamos para lo que hay que hacer importante el próximo año. Pero la OEA no nos va a venir a salvar. Somos nosotros los que tenemos que presionar para que los organismos internacionales, nos apoyen a hacer los cambios que los nicaragüenses sabemos que necesitamos para que se respete el voto de la gente y no volver al círculo histórico que ha marcado la vida de este país. Entonces, estamos trabajando en eso. Esto no es de un día para otro, Carlos Fernando, a que hay muchos factores que han incidido en esta, digamos, aparente apatía. Pero también, yo te puedo decir, porque hemos andado en todo el territorio nacional, que hay una indignación acumulada y que lo único que se necesita es articular toda esa fuerza y enfocarla en un camino de cambio cívico, de cambio y con fuerza, con firmeza. El sector empresarial, que ha dicho, tiene una preocupación, por lo cual está buscando cómo cabildear. En Washington luce bastante cómodo en la alianza, en la relación con el gobierno a nivel doméstico, por lo menos desde el punto de vista económico. Mirando al 2021, ¿existen fuerzas, tendencias dentro del sector empresarial que pueda tener alguna incidencia como actor democrático? Bueno, quiero primero comentar que yo acabo de regresar también de Washington y que la percepción que yo tengo en Washington es que todavía se valora mucho el diálogo en temas económicos que hay con el gobierno, porque se habla de Nicaragua como un país que tiene crecimiento económico robusto y que lo ha tenido por bastante tiempo. Primer punto. Segundo, yo creo que lo que le conviene al sector privado, al igual que a todo el mundo, incluyendo a Daniel Ortega, es que haya habido una evolución real y positiva en Nicaragua antes del 2021. Porque yo creo que si seguimos en el 2021 con una cadena de elecciones cuestionados, yo creo que la cosa se va a poner mucho más inestable en nuestro país, que es lo que más nos interesa a nosotros. Que nosotros los nicaragüenses tenemos que responsabilizarlo desde que eso pase, y si no, quién sabe qué le va a pasar a nuestra nación, incluyendo la economía de nuestra nación. Gracias, doctor Francisco Aguirre, Violeta Granera. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias, doctor Francisco Aguirre, Violeta Granera.